Viejo Verde Músicos al Natural Una latita musical Hola que tal, soy Ricardo Tapia, cantante, guitarrista y compositor de la Mississippi Mi primer contacto con la naturaleza fue en mi infancia Nosotros éramos en una familia que solíamos ir mucho a lugares abiertos Viajábamos mucho, con mis viejos íbamos bastante a diferentes lugares del país No nos gustaba juntarnos, no éramos gregarios Ir a lugares donde había mucha gente, al contrario Pero el mejor contacto fue en mi infancia porque mi mamá era uruguaya Y mis abuelos vivían en Cardona, en el campo, en un poquito llamado Drable Que es muy lindo, cerca de Juan Lacaze, en Uruguay Y ellos vivían en el medio del campo, no tenía luz eléctrica mi abuela Tenía una batería para escuchar la radio y sol de noche Y era una casita en el medio de la nada, con una laguna a lo lejos Que a la que íbamos a nadar con mi hermano y mis primos Mis viejos a veces me dejaban ahí, se iban un par de días a Montevería Y nos quedábamos con los abuelos y con mis primos Y bueno, el abuelo los levantaba para ir a ordeñar Los levantaba para hacer cosas del campo, típicas, hasta huevos Y la verdad que ese recuerdo de la infancia fue espectacular Porque todavía es bueno, vuelo de los caballos Vuelo del sudor del caballo, vuelo del animal Y bueno, ahora que vivimos unos años en el campo, en la ciudad de Granado Volví a todos esos recuerdos Con el tema del trabajo ecológico, yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo Yo seguía, en los 80 había una revista llamada Mutantia Acá que hacía Miguel Grimberg Y yo en ese momento era taoísta Había dejado un poco la política Me había interesado más en otras cosas internas Y Mutantia fue una revista muy importante Porque fue una de las primeras que empezó a hablar de la ecología en América Latina Brasil fue un puntal muy grande en la ecología en América Latina Fue uno de los primeros países Y Argentina estaba empezando un poquito Pero bueno, Grimberg escribía mucho sobre eso Y sobre el reciclado Pero no solamente sobre el reciclado Sino sobre la conciencia de vida, de forma de vivir Yo no tengo autos hace 30 años, por ejemplo No tengo autos, no me interesa Por una cuestión de principio No me interesaba ser esclavo de un aparato Y la verdad que aprendí muchas cosas de esa generación El reciclado es algo que más allá del hecho en sí Hay que tomar lo que viene antes O sea, hay que tener una vida sin destrucción y sin contaminación Entonces no generás después No tenés un resultado contaminante en tu vida Y hay que ver qué es lo que consumís, cómo Y las relaciones humanas también Es las que te llevan a hacer un tipo Reciclar también Reciclar relaciones humanas Músicos al natural Durante muchos años yo fui macrobiótico La comida macrobiótica es una comida que viene de los monjes budistas Que no se come carne Se come pescado, no carne y animales de cuatro patas Pero está basado en cereales, frutas, verduras y algunas cositas demás Y a mí me formó físicamente eso, tantos años de haberlo consumido ese tipo de comida Como que hacía meditación A mí me parece que cuando uno encara lo ecológico desde un punto de vista del ambiente donde vivís Qué ambiente creás para vivir Tiene mucho más sentido que solamente separar latas o cartón Porque si no tenés una vida en la que consideres el respeto a la naturaleza o a los demás Y lo único que hace es separar latas y cartón no tiene ni mucho sentido Con mi esposa nos mudamos a la ciudad de Bragado, al campo Es una cuestión también de volver a vivir tranquilos Y volver a poder tener todos estos principios a diario Sin contaminarlos con más violencia Somos tipos grandes Ella es más joven que yo Pero bueno, tenemos ganas de tener una vida más tranquila Y lo estamos logrando Y poder tener tu quinta Podés tener tus propias cosas que consumís Bueno, si estoy en un proyecto ahora también para que tiene que ver con algo largo Entonces como que te ayuda a concretar esas cosas que vos crees Pero que en la ciudad es imposible Músicos al natural Una artita musical No sé si alguna vez escribí algo sobre la naturaleza en sí Porque yo no creo mucho que haya que escribir sobre lo que a uno le gusta A veces uno quiere hacerlo y le sale cualquier cosa Pero sí hay una canción que se llama La Montaña La Montaña la hice pensando en Bueno, irte a la montaña Me voy a la montaña O sea, dejo todo atrás Y la montaña es como Para mí es como un símbolo de budismo Un símbolo de como seguir Como dicen los budistas Cuando subiste a la montaña Tenés que seguir subiendo Y hay otra frase budista que dice Nadie se cae de una montaña O sea, en un momento tenés que parar La montaña es un símbolo de superación Para mí el monte, la montaña Y me parece que esa canción un poco significa eso Dejar atrás muchas cosas que no tienen mucho sentido para uno Y hay una canción que se llama Panza Arriba Que se dedica a los Red Full Dead Que es una banda de la juventud Y Panza Arriba es un poco también dejar todo y vivir Vivir, respirar O sea, hacer un panza arriba al sol Músicos al natural Bueno, mis árboles Yo tengo varios árboles preferidos Pero me gustan, más que nada Primero me gustan mucho las coníferas Todas las coníferas de bosque Me gustan mucho lo que genera abajo la conífera Todo ese manto que genera Donde también hay otras plantas y animales Que van a comer las vallas Y ese piso orgánico que se arman los bosques Eso es espectacular Hay árboles que generan más cosas que eso Que son de zonas más frías O zonas más húmedas También me gustan, bueno, los alas El álamo es un árbol que me gusta mucho Me transmite tranquilidad, los álamos También los eucaliptos Acá en Bragado tenemos en la laguna Una cantidad de eucaliptos Que tienen 20 metros de alto Con todos los nidos de loros arriba Que generan unos nidos grandes como un Fiat 600 Y está bueno porque ahora se ha logrado En la laguna no tener tanta polución de autos Y que no entren los coches a la laguna Para que los bichos estén más tranquilos Estamos de a poquitito tratando de generar Entre todos los vecinos un poco de conciencia Para que se disfrute Toda la zona de la laguna de Bragado Y que se pueda volver a Vuelvan a tener la vida Ectícola que tenía Que tuvo mucho estrés toda esa laguna Músicos al natural Una narita musical Seguinos en las redes sociales Viejo Verde Radio O en viejoverderradio.com.ar